Evangelio del Día junto al Padre Fran Delgado Holguín Del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera Vi y mi Padre es el Viñador Al Sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la Vi Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la Vi, ustedes los Sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí se le echa fuera como al Sarmiento y se seca Luego lo recoge, lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El Señor nos lo recuerda En estos días Sobre la importancia del amor y permanecer en Él Que Él es artífice de la paz Que para experimentar esa paz Tenemos que permanecer en Él Ahora, esa permanencia en Él Es vivir esa vida que Él nos da Una vida que nos da a través de la gracia sacramental Esa vida en la cual comenzamos a experimentar la eternidad La permanencia en Cristo Jesús Pues nos lleva a obtener frutos de santidad El permanecer en el Señor Nos lleva a experimentar esa paz que tanto necesitamos La permanencia en Cristo Jesús Es experimentar esa verdadera felicidad Esa felicidad que tiene como premio, como herencia el cielo El permanecer eternamente con el mismo Señor Ahora pensemos un poco Efectivamente, ¿quieres estar cerca de Dios? ¿Buscas los sacramentos para permanecer en la gracia de Dios? Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Hemos escuchado el Evangelio del Día por la Casawat speculosa Hemos escuchado el Evangelio del Día por la Casa lever Hemos escuchado el Evangelio del Día por la Casa de la Casanellil